¡Choco amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal Choco amigos, como les prometí hace unos días, el día de hoy será el grandioso sorteo de la chocotaza Miren nada más, está nueva de paquete en verdad, está nuevecita Yo aparte tengo esta otra que nada más dice chocofrito Y esta es la que se va a sortear Y agradecemos a la mamá de Batman Sublimados por habernos hecho esta taza De hecho aquí está en la descripción, en la descripción voy a poner para que puedan contactarse con ellos Solamente en Tenociquia, pero también pueden mandar a distintas partes del país Ahí para que me patrocine Sublimados, la mamá de Batman Sublimados Así que vamos a iniciar este sorteo Este video va a ser muy 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 corto porque nada más va a ser para este super super sorteo El tercero será el ganador de esta chocotaza Entonces la tercera persona que salga en el programa va a ser el campeón de esta chocotaza Así que vamos a iniciar Y bueno ya estamos aquí en el programa Es con el primer monólogo Este, todos los comentarios que están aquí son los que van a participar Y les agradezco mucho a toda esa banda, toda esa gente fiel que hizo sus comentarios Espero que se le gane el mejor Este, y vamos a comenzar Oigan por cierto me veo bien guapo aquí verdad Todo un chocoscamilla Y vamos a iniciar con el primero que vamos a descartar Es Edgar Francisco Pérez Torres Felicidades Felicidades, eres el primero en no ganar una chocotaza Y ahora vamos a sortear de nuevo Vamos con el segundo que tampoco se va a ganar la chocotaza Y esa persona es Daniel León Bueno, saludos Chocofline Buenos videos Amigo, muchas gracias Pero tú no eres el campeón de esta chocotaza Y ahora El tercero El tercero Y último Que es este, si es el ganador Vamos a ver quién Es el ganador José Echbaz Tú eres el campeón de esta chocotaza Es Con su comentario Serás más grande bro Muchísimas gracias Esperemos Y si seamos más grande Más Ok José Chávez Chávez ¿Habes de ser Chávez? Chávez No sé Contáctate Conmigo en Instagram Para que podamos darte esta chocotaza Muy muy fachera Muy nueva Para que la presumes También en tus redes sociales Porque la verdad que si tuviste mucha suerte Y vaya que tuviste suerte Escribiste muchas cosas Escribiste mucho A ver Chávez Hace un house tour Un house tour Estaría bueno Hacer el video Y bueno Les agradezco a todas las personas Que participaron A Carla Torruca A Carla Torruco A Ana Ruiz A Beatriz Jiménez A Sandra Ruiz A José Chávez Que este fue el ganador A Café Marquez A otra vez José Chávez Serán más grande bro Que este fue su Con su comentario ganador A Daniel A Luciana Ruiz A Carlos Angulo A Anastasio Hernández A Jorge Fuentes A otra vez a Carlos A María Guadalupe Suárez Bautista Otra vez a Ana Ruiz A Edgar Francisco Que fue uno de los eliminados A Cecilia Sánchez A BR No se quien sea Digo no tiene su nombre Pero este A David Palomé Y a Art Marx Muchas gracias Por haber participado En este Choco Sorteo Y estén al pendientes Porque voy a sortear También Producción Dos Choco Camisas totalmente gratis También vamos a sortear En las redes sociales Así que estén muy al pendientes Para que puedan ganar También este Este regalo Ah este es mi segundo Sorteo que hago El sorteo anterior Fue un Una consolita De videojuegos portátil Y Bueno esto ha sido todo por hoy Espero que este video Les haya gustado Para los que no ganaron Bueno Sigan participando Y para que ganó Contáctame Por favor Suscríbanse al canal Y nos vemos En una próxima Choco Aventura Que por cierto Será en Paraíso O Tenosique No sé Pero de seguro Va a estar muy bueno Así que nos vemos En una próxima Choco Aventura Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!